Esto es un poco de todo. Nile Red creó un químico llamado óxido permagánico que es extremadamente inestable y tiene reacciones algo violentas cuando entra en contacto con casi cualquier sustancia orgánica. La persona que hizo este video se merece un premio. A pesar de que tienen la caña de pescar más chica que he visto, este grupo de amigos logró pescar un esturión de 54 kilos. Por suerte, lo regresaron rápidamente al agua. Johan Kim es un excelente pianista, ¿o baterista? Esta fue mi reacción la primera vez que vi el video anterior. Este pequeño trompo giró durante más de 13 minutos seguidos. Y claro, para este video hicimos varios cortes, pero si no confías en mí, puedes ver el video original sin interrupción con el enlace en la descripción. Los videos de C4D4U siempre me parecen extremadamente relajantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!